Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Soy todo tuyo y cuanto tengo es tuyo, oh mi amable Jesús, por María tu Madre Santísima. La lectura de hoy es la de Lucas 7 del 11 al 17. A continuación Jesús se fue a un pueblo llamado Naim acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Cerca ya de la entrada del pueblo se encontraron con que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. La acompañaba mucha gente del pueblo. El Señor al verla se compadeció de ella y le dijo no llores más y acercándose tocó el atadud. Quienes lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo, muchacho, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar y Jesús se le entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia se propagó entre todos los judíos y por toda aquella región. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En el libro del tratado de la verdadera devoción meditaremos desde los numerales 243 al 248. Celebración del misterio de la encarnación. Profesarán singular devoción al gran misterio de la encarnación, del verbo, el 25 de marzo. Este es, en efecto, el misterio propio de esta devoción, puesto que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Primero, para honrar e imitar la dependencia inefable que Dios, Hijo, quiso tener respecto a María para la gloria del Padre y nuestra salvación. Dependencia que se manifestará de modo especial en este misterio, en el que Jesucristo se haya prisionero y esclavo en el seno de la excelsa María, en donde depende de ella en todo y para todo. Segundo, para agradecer a Dios las gracias incomparables que le otorgó a María y especialmente el haberla escogido por su dignísima madre. La elección realizada precisamente en este misterio. Estos son los fines principales de la esclavitud de María. Observa que digo ordinariamente el esclavo de Jesús en María. La esclavitud de Jesús en María, en verdad, se puede decir como muchos lo han hecho hasta ahora, el esclavo de María, la esclavitud de la Santísima Virgen. Pero creo que es preferible decir esclavo de Jesús en María, como lo aconsejó el Padre Tronzón, superior general del seminario de San Suplicio, renombrado por su rara prudencia y su consumada piedad, a un clérigo que le consultó sobre este particular las razones honestas. Primero vivimos en un siglo orgulloso en el que gran número de sabios engreídos, presumidos y críticos hayan siempre algo de censurar hasta en la práctica de piedad, mejores fundadas y más sólida. Por tanto, a fin de no darle sin necesidad ocasión de crítica, vale más decir la esclavitud de Jesucristo en María y llamarse esclavo de Jesucristo que esclavo de María, tomando el nombre de esta devoción preferiblemente de su fin último. Que es Jesucristo y no de María, que es el camino y medio para llegar a la meta. Sin embargo, se puede en verdad emplear una u otra expresión como yo lo hago. Por ejemplo, un hombre que viaja a Orleans, a Tours, pasando por Ambois, puede muy bien decir que va a Ambois y que viaja a Tours, con la diferencia, sin embargo, de que Ambois no es más que el camino para llegar a Tours y que Tours es la meta y el término de su viaje. Segundo, el principal misterio que se honra y se celebra en esta devoción es el misterio de la encarnación. En él Jesucristo se halla presente y encarnado en el seno de María. Por ello es mejor decir la esclavitud de Jesús en María, de Jesús que reside y reina en María, según aquella hermosa plegaria de tantas y tan excelentes alma, oh Jesús que vives en María. Tercero, esta manera de hablar manifiesta mejor la unión íntima que hay entre Jesús y María. Ellos se hallan tan íntimamente unidos que el uno está totalmente en el otro. Jesús está todo en María y María todo en Jesús, o mejor, no vive ella sino sólo Jesús en ella. Antes separaríamos la luz del sol, a que María de Jesús, de suerte, que nuestro Señor se le puede llamar Jesús de María y a la Santísima Virgen María de Jesús. El tiempo no me permite detenerme aquí para explicar las excelencias y grandeza del misterio de Jesús que vive y reina en María, es decir, la encarnación del Verbo. Me contentaré con decir en dos palabras que este es el primer misterio de Jesucristo, el más oculto, el más elevado y menos conocido. Que en este misterio Jesús, en el seno de María, al que por ello denominan los santos la sala de los secretos de Dios, que Dios escogió de acuerdo con ella a todos los elegidos. Que en este misterio realizó ya todos los demás misterios de su vida por la aceptación que hizo de ellos. Por eso al entrar en el mundo dice él, aquí estoy yo para realizar tu designio. Que este misterio es por consiguiente el compendio de todos los misterios de Cristo y encierra la voluntad y la gracia de todos ellos. Y por último, que este misterio es el trono de la misericordia y generosidad y glorias de Dios. Es el trono de la misericordia divina. Con que nosotros, porque dado que no podemos acercarnos a Jesús sino por María, no podemos ver a Jesús ni hablarle sino por medio de ella. Ahora bien, Jesús que siempre complace a su querida madre, otorga siempre allí su gracia y misericordia a los pobres pecadores. Entonces, acerquémonos por tanto confiadamente al trono de la gracia. Él, trono de su generosidad con María, porque mientras Jesús, nuevo Adán, permaneció en María, su verdadero paraíso terrestre, realizó en él ocultamente tantas maravillas que ni los ángeles ni los hombres alcanzan a comprenderlas. Por ello los santos llaman a María la magnificencia de Dios, como si Dios solo fuera magnífico en María. Es el trono de la gloria de Jesús, tributa al Padre, porque María aplacó él perfectamente a su Padre, irritado contra los hombres. En ella reparó perfectamente la gloria que el pecado le había arrebatado en ella, por el holocausto que ofreció en su voluntad y de sí mismo. Dio al Padre más gloria que la que habían dado todos los sacrificios de la ley antigua. Y finalmente ella le dio una gloria infinita que jamás había recibido del hombre. El propósito para hoy, la práctica para hoy, es meditar la primera lectura que hemos leído, el libro del Tratado a la Verdadera Devoción, y la lectura de Colosenses 1.24. Completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Y también voy a rezar exclusivamente por todos los sacerdotes y sus colaboradores del servicio sacerdotal nocturno. Por todos ellos, por el labor que hacen de acudir al enfermo, al agonizante, en ese gran labor. En particular, estamos viendo cuál es la base bíblica de todo esto. ¿Por qué resultamos nosotros, cristianos, católicos, hablando de Padre, Hijo, Espíritu Santo? ¿Esto de dónde lo sacamos? ¿Quién nos ha revelado ese misterio de lo que es Dios en sí mismo? La respuesta es hermosísima, como no podía ser de otra forma. Es el Hijo, es Cristo, Hijo de Dios, quien nos ha entreabierto la puerta para que nos asumemos a la realidad de Dios como Padre y de ese aliado maravilloso, ese defensor que desde lo profundo de nuestro ser hace la obra de la santificación, es decir, el Espíritu Santo. Cristo que nos revela al Padre y al Espíritu, aquí en De Camino. Para nosotros, las cualidades de una persona están básicamente en la misma persona. Es decir, nosotros consideramos que si una persona, por ejemplo, es exitosa, es porque hay algo dentro de la persona que la hace exitosa. Por ejemplo, es una persona que tiene talento, que tiene fuerza, a veces decimos que tiene carisma. Es nuestra manera de expresarnos. El éxito está dentro de la persona. Pero ya en el Antiguo Testamento aparece un modo de hablar que es sumamente interesante. Consideremos el caso de los reyes. El rey, que tiene su corona, es rey externamente, o se nota que es el rey por esa corona o por el palacio donde vive. Pero hay una palabra nueva que aparece ya desde el Antiguo Testamento y es la palabra unción. Esta unción es la que hace que este rey sea un ungido. La palabra ungido, como lo hemos comentado en otras ocasiones, es la palabra que da origen en hebreo a Mesías y es la palabra que da origen en griego a Cristo. Un Cristo, un Mesías, es un ungido. La unción es algo que la persona recibe. No es algo que está, llamémoslo así, construido desde la persona. Es algo que la persona recibe. Entonces, aquí podríamos decir que la idea fundamental es que los talentos, los éxitos, son cosas que nosotros construimos, así miramos, digamos, popularmente. Ese es el modo usual de pensar sobre el éxito en nuestro mundo. Pero en la Biblia las cosas se ven distintas. No es algo exactamente construido. Es algo recibido. Es decir, el Mesías es aquella persona que ha recibido algo, una fuerza, una luz, una inteligencia, una sabiduría. De esto se nos habla ya, por ejemplo, en el libro de los jueces. Un hombre como Sansón tenía su fuerza no porque hiciera mucho gimnasio. Lo de Sansón no era algo construido. Lo de Sansón era algo recibido. Eso es lo que significa una unción. Y como hemos dicho, la palabra unción en hebreo se dice Mesías, en griego se dice Cristo. Con esta aclaración yo creo que podemos acercarnos con ojos nuevos a nuestro Señor Jesucristo. la idea fundamental es que Cristo en realidad significa este nombre, significa que Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret es el Cristo. Nosotros decimos Jesucristo, pero lo que estamos diciendo es que Jesús de Nazaret es el Cristo. Es decir que en Él está la unción. Ahora, aquí debemos hacernos una pregunta. o mejor dicho, dos preguntas. ¿Qué unción recibió Él? ¿Y quién lo ungió? Entonces, tenemos por una parte a Jesús y tenemos la pregunta por la unción y tenemos la pregunta por quién lo ungió. así nos damos cuenta que en Jesucristo hay tres preguntas. ¿Quién es Él? ¿Qué lo ungió? ¿Y quién lo ungió? Esas tres preguntas son las que nos llevan a la Trinidad. Efectivamente, nosotros nosotros nos damos cuenta que cuando preguntamos ¿Quién es Él? La respuesta es finalmente que Él es el Hijo. Cuando preguntamos ¿Qué unción recibió? La respuesta es el Espíritu. y cuando nosotros preguntamos ¿Quién lo ungió? La respuesta es el Padre. Entonces, ahí nos damos cuenta que Cristo se convierte como en la puerta de entrada para el misterio trinitario. el modo de obrar de Cristo no es simplemente el fruto de su talento, de su entrenamiento, de su educación, de su inteligencia. El modo de obrar de Cristo se debe a una unción, que es la unción del Espíritu. Y esta unción del Espíritu se la ha otorgado el Padre. Ahí aparece propiamente la imagen, podríamos decir, el reflejo en la tierra de quien es Dios en el cielo. Cristo nos revela la Trinidad. La Trinidad no es algo que nosotros nos pusimos a inventar, algo que salió simplemente de la especulación de un filósofo. La Trinidad proviene de mirar a Cristo y darnos cuenta que está el Hijo, que está el Espíritu y que está el Padre. Por eso nosotros hablamos de Trinidad. Pero hay algo más que es sumamente bello. Cristo tiene sus discípulos. Los discípulos de Cristo eran protegidos por Cristo. Él lo dice en el capítulo 17 de San Juan. Eran protegidos por Él, por su amor, por su oración, por su palabra, por su poder, por su exhortación. Por eso se puede decir que Cristo es defensor. La palabra defensor en griego se dice para cletos, que viene a ser lo mismo en latín que advocatus, de donde viene la palabra abogado. Entonces Cristo es defensor. Pero Cristo termina su misión en esta tierra y entonces dice algo maravilloso a sus discípulos. Voy a enviarles otro defensor. Ese otro defensor que va a estar con los discípulos no es otro sino el Espíritu Santo. De tal modo que el Espíritu Santo es el que completa la obra del que completa la obra del Evangelio en nosotros. Podríamos decir que Cristo es Dios con nosotros así lo llama la Biblia el Espíritu Santo es la obra de Dios en nosotros. Seguramente estamos acostumbrados a oír hablar del Espíritu Santo como el paráclito. Esta palabra proviene del término griego que hemos mencionado antes es decir el paracletos pues el paráclito el paráclito es el defensor que nos ha dado Cristo. También dice la Escritura cuando Cristo va a partir la Escritura también nos dice que Cristo va a enviar desde el Padre al Espíritu. Observa que aquí Cristo promete otro defensor y resulta que la Escritura nos dice que Cristo enviará desde el Padre al paráclito. Por eso de acuerdo con la revelación de la Trinidad en nuestra tierra hay como dos modos de hablar. Se puede decir y pues de hecho eso es lo que se afirma en las iglesias orientales se puede decir que el Espíritu Santo proviene del Padre proviene del Padre por el Hijo o se puede decir que el Espíritu Santo proviene del Padre y el Hijo esta es la expresión que solemos utilizar en Occidente y esta es la expresión que se suele utilizar en Oriente pero no hay contradicción cuando se dice del Padre por el Hijo debemos recordar que el Hijo es eterno como el Padre y en ese sentido si el Hijo es eterno como el Padre que el Espíritu provenga del Padre por el Hijo en realidad es lo mismo que decir que procede del Padre y del Hijo porque sin el Hijo no vendría esa unción del Espíritu de esta manera el misterio de Cristo nos permite asomarnos al misterio de lo que es Dios en sí mismo el misterio de la Trinidad a mí me queda un profundo deseo el profundo deseo de que estas diferencias entre la manera de ver las cosas nuestros hermanos cristianos ortodoxos y nosotros cristianos en plena comunión con Roma esa diferencia sobre el Espíritu que procede del Padre el Espíritu que procede del Padre y del Hijo pues que esas diferencias no lleven a profundizar divisiones sino más bien a enriquecernos con dos miradas que no son opuestas ya lo hemos dicho sobre el misterio del origen del Espíritu Santo y en ese sentido es importante la oración de todos los que somos creyentes y buscamos la unidad entre los cristianos oraciones que se rezarán desde el día 27 al 33 inclusive letanía del Espíritu Santo Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo ten misericordia de nosotros Trinidad Santa un solo Dios ten misericordia de nosotros Espíritu que procede del Padre y del Hijo ilumínanos y santificanos Espíritu del Señor que al comienzo de la creación planeando sobre las aguas las fecundaste ilumínanos y santificanos Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas ilumínanos y santificanos Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas ilumínanos y santificanos Espíritu que das testimonio de Cristo ilumínanos y santificanos Espíritu de verdad que nos instruyes sobre todas las cosas ilumínanos y santificanos Espíritu que sobreviene a María ilumínanos y santificanos Espíritu del Señor que llena todo el orbe ilumínanos y santificanos Espíritu de Dios que habita en nosotros ilumínanos y santificanos Espíritu de sabiduría y de entendimiento ilumínanos y santificanos Espíritu de consejo y de fortaleza ilumínanos y santificanos Espíritu de ciencia y de piedad ilumínanos y santificanos Espíritu de temor del Señor ilumínanos y santificanos Espíritu de gracia y de misericordia ilumínanos y santificanos Espíritu de fuerza de dirección y de sobriedad ilumínanos y santificanos Espíritu de fe de esperanza de amor y de paz ilumínanos y santificanos espíritu de humildad y castidad ilumínanos y santificanos espíritu de benignidad y de mansedumbre ilumínanos y santificanos espíritu de multiforme gracia ilumínanos y santificanos espíritu que es que escrutas los secretos de dios ilumínanos y santificanos espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables ilumínanos y santificanos espíritu que descendiste sobre cristo en forma de paloma ilumínanos y santificanos espíritu en el cual renacemos ilumínanos y santificanos espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones ilumínanos y santificanos espíritu de adopción de los hijos de dios ilumínanos y santificanos espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste ilumínanos y santificanos espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos ilumínanos y santificanos espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres ilumínanos y santificanos sednos propicio perdónanos señor sednos propicios escúchanos señor de todo mal líbranos señor de todo pecado líbranos señor de tentaciones e insidias del demonio líbranos señor de la presunción y desesperación líbranos señor de la resistencia a la verdad conocida líbranos señor de la obstinación y de la impenitencia líbranos señor de la impureza de la mente y del cuerpo líbranos señor del espíritu de fornicación líbranos señor de todo espíritu del mal líbranos señor por tu eterna procesión del padre y del hijo por tu descenso sobre cristo en el jordán por tu advenimiento sobre todos los discípulos te rogamos óyenos en el día del juicio nosotros pecadores te rogamos óyenos para que así como vivimos del espíritu obremos también por él te rogamos óyenos para que recordando que somos templo del espíritu santo no lo profanemos te rogamos óyenos para que viviendo según el espíritu no cumplamos los deseos de la carne te rogamos óyenos a fin de que por el espíritu mortifiquemos las obras de la carne te rogamos óyenos para que no te constrictemos a ti espíritu santo de dios te rogamos óyenos para que seamos solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz te rogamos óyenos para que no creamos a todo espíritu te rogamos óyenos para que proveemos a los espíritus si son de dios te rogamos óyenos para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud te rogamos óyenos para que nos confirmes por tu espíritu soberano te rogamos óyenos cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros asístanos te pedimos señor la virtud del espíritu santo que purifique clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal te lo pedimos por el mismo jesucristo nuestro señor amén ave maris estela salve estrella del mar madre que diste a luz a dios quedando perpetuamente virgen feliz puerta del cielo pues recibiste aquel ave del labio de gabriel ciméntanos en la paz trocando el nombre de eva suelta las prisiones a los reos da lumbre a los ciegos ahuyenta nuestros males recábanos todos los bienes muestra que eres madre reciba por tu mediación nuestras plegarias el que ha nacido por nosotros se dignó ser tuyo virgen singular sobre todos suave haz que libres de culpas seamos suaves y castos danos una vida pura prepara una senda segura para que viendo jesús eternamente nos gocemos gloria sea a dios padre lo or a cristo altísimo y al espíritu santo a los tres un solo honor amén letanía del santo nombre de jesús señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos, Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos, Jesús, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Dios, Santo, Trino y Uno, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Jesús, Resplandor del Padre, ten piedad de nosotros. Jesús, Candor de la Luz Eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de la Gloria, ten piedad de nosotros. Jesús, Sol de Justicia, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Jesús, Amable, ten piedad de nosotros. Jesús, Admirable, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios fuerte, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre del siglo futuro, ten piedad de nosotros. Jesús, Ángel del Gran Consejo, ten piedad de nosotros. Jesús, Poderosísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, Obedientísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, Manso y Humilde de Corazón, ten piedad de nosotros. Jesús, Amador de la Castidad, ten piedad de nosotros. Jesús, Amador Nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios de Paz, ten piedad de nosotros. Jesús, Autor de la Vida, ten piedad de nosotros. Jesús, Modelo de Virtudes, ten piedad de nosotros. Jesús, Celador de las Almas, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, refugio nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre de los pobres, ten piedad de nosotros. Jesús, tesoro de los fieles, ten piedad de nosotros. Jesús, buen pastor, ten piedad de nosotros. Jesús, luz verdadera, ten piedad de nosotros. Jesús, sabiduría eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, bondad infinita, ten piedad de nosotros. Jesús, camino y vida nuestra, ten piedad de nosotros. Jesús, gozo de los ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús, rey de los patriarcas, ten piedad de nosotros. Jesús, maestro de los apóstoles, ten piedad de nosotros. Jesús, doctor de los evangelistas, ten piedad de nosotros. Jesús, fortaleza de los mártires, ten piedad de nosotros. Jesús, luz de los confesores, ten piedad de nosotros. Jesús, pureza de las vírgenes, ten piedad de nosotros. Jesús, corona de todos los santos, ten piedad de nosotros. Sednos propicio, perdónanos, Señor. Sednos propicio, escúchanos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De tu ira, líbranos, Señor. De los lazos del demonio, líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos, Señor. De la muerte eterna, líbranos, Señor. Del desprecio de tus inspiraciones, líbranos, Señor. Por el misterio de tu santa encarnación, líbranos, Señor. Por tu nacimiento, líbranos, Señor. Por tu infancia, líbranos, Señor. Por tu vida divina, líbranos, Señor. Por tus trabajos, líbranos, Señor. Por tu pasión y gloria, líbranos, Señor. Por tu cruz y desamparo, líbranos, Señor. Por tus angustias, líbranos, Señor. Por tu muerte y sepultura, líbranos, Señor. Por tu resurrección, líbranos, Señor. Por tu ascensión, líbranos, Señor. Por tus gozos, líbranos, Señor. Por tu gloria, líbranos, Señor. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, Jesús, perdónanos. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, Jesús, escúchanos. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos, Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos, Jesús, escúchanos. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Señor Jesucristo, que dijiste, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Te suplicamos derrame sobre nosotros la ternura de tu divino amor, a fin de que amándote de todo corazón, con palabra y con obras, nunca cesemos de alabarte. Ah, Señor, que temamos y amemos también perpetuamente tu santo nombre, porque jamás abandona tu providencia a los que proteges con la fortaleza de tu amor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oración de Montfort a Jesucristo. Dejadme, amabilísimo Jesús mío, que me dirija a vos, para atestiguaras mi reconocimiento por la merced que me habéis hecho con la devoción de la esclavitud, dándome a vuestra Santísima Madre, para que sea ella mi abogada delante de vuestra majestad, y en mi grandísima miseria, mi universal suplemento. Ay, Señor, tan miserable soy, que sin esta buena madre, infaliblemente me hubiera perdido. Sí, que a mí me hace falta, María, delante de vos y en todas partes, me hace falta para calmar vuestra justa cólera, pues tanto os he ofendido y todos los días os ofendo. Me hace falta para detener los eternos y merecidos castigos con que vuestra justicia me amenaza. Para pediros, para acercarme a vos y para daros gusto, me hace falta para salvar mi alma y la de otros. Me hace falta, en una palabra, para hacer siempre vuestra voluntad, buscar en todo vuestra mayor gloria. Ay, si pudiera yo publicar por todo el universo esta misericordia que habéis tenido conmigo, si pudiera ser que conociera todo el mundo que si no fuera por María estaría yo condenado, si yo pudiera dignamente daros las gracias por tan gran beneficio. María está en mí. Oh, qué tesoro, oh, qué consuelo, y de ahora en adelante, ¿no seré todo para ella? Oh, qué ingratitud, antes la muerte, Salvador mío, queridísimo, que permitáis tal desgracia, que mejor quiero morir que vivir sin ser todo de María. Mil y mil veces, como San Juan Evangelista al pies de la cruz, la he tomado en vez de todas mis cosas. ¿Cuántas veces me he entregado a ella? Pero si todavía no he hecho esta entrega a vuestro gusto, la hago ahora. Mi Jesús querido, como vos queréis, la haga. Y si en mi alma o en mi cuerpo veis alguna cosa que no pertenezca a esta princesa augusta, arráncalad. Os ruego, arrojadla lejos de mí, que no siendo de María, indigna es de vos. Oh, Espíritu Santo, concededme todas las gracias. Plantad, regad y cultivad en mi alma el árbol de la vida verdadero, que es la amabilísima María, para que crezca y florezca y dé con abundancia el fruto de la vida. Oh, Espíritu Santo, dadme mucha devoción y mucha aficción a María, que me apoye mucho en su seno maternal y recurra de continuo a su misericordia, para que con ella forméis dentro de mí a Jesucristo, al natural, crecido y vigoroso hasta la plenitud de su edad perfecta. Amén. Oh Jesús, que vives en María. Ven, oh Jesús, que vives en María, ven a vivir y reinar en nosotros, para que tu vida se exprese en nuestra vida, para vivir tan solo para ti. Forja en nuestra alma, oh Cristo, tus virtudes, tu espíritu divino y santidad, tus máximas perfectas y tus normas, y el ardor de tu eterna caridad. Dadnos parte, Señor, en tus misterios, para que te podamos imitar. Tú que eres luz de luz, danos tus luces y en pos de ti podremos caminar. Reina, Cristo en nosotros por tu Madre, sobre el demonio y la naturaleza, en virtud de tu nombre soberano, para la gloria del Padre Celestial. Amén.